¡Aplausos! Estamos hablando de... Oye, son recuerdos de vacaciones. Pero eso es de antes, ¿no? Ahora ya no lo vamos a volver. Es que son cosas que no he dicho en la prensa, claro. ¿Y la prensa cómo lo sabe entonces? Estamos sabiendo cosas... Tampoco no saben que yo estaba la novia de Steven Seagal, ¿eh? ¿Qué ha sido la novia de Steven Seagal? Mira, esto no es un programa de sorpresas, pero si me quieres acompañar, Marlene, y te sientas en esos maravillosos labios... Mira, eso está predestinado, esos labios. ¿Aquí? Estos labios... En estos labios pasarán cosas, por favor, Marlene. Pasarán cosas... Cuidado que están... Todo lo contrario de carnosos, ciertamente. Marlene, queremos saber muchas más cosas de ti, y para lo cual hemos invitado un muy buen amigo de Tómbola y un tipo estupendo, que además es una encantadora persona y... ¡Y es Rapel! ¡Bienvenido, Rapel! ¿Qué tal? Hola, Rapel. Aquí, por favor. Siéntate aquí. Yo me voy detrás porque... Creo, Rapel, que... Bueno, te has venido ya muy... Te has venido ya muy preparado. Sí, claro. Te has venido muy preparado, pero están... Están ahora mismo... Lo que no sabía, a quién tenía que hacer algo de futuro. Vamos a dejar la cosa aquí un momentito para adivinar el futuro. Perdón, Pilar. Me están haciendo señales insistentes. Antes me han comentado también desde Control. Estamos recibiendo muchas llamadas en la centralita de Canal 9, cosa que evidentemente agraímos. Y muchas personas están preguntándose si realmente, porque corre la veu, qué es lo que ha pasado en Xabeli así en el programa. Si realmente se ha producido ese... Ese enfado de Xabeli, si realmente se han anat del plató, si ha habido realmente problemas en los periodistas. Yo creo que lo mejor que pueden hacer ahora, es para que todo el mundo juzgue, es tornar a volerles imágenes. Así es el sembla, y a Xina yo creo que todos se hicirem de dutes. Anem a volerles. Cuando se relaja un poco, y cuando sonríe, y cuando está tranquila, yo la veo, yo la veo. Chimo, hay que llevarla a conocer las fallas. Es increíble venir a Valencia y decir, y decir, he oído algo de las fallas. Es una vergüenza. Eres española. Eres española. Jesús, vamos a ver. Hay que enterarse en qué país ha nacido uno. Eres una vergüenza. Vamos a ver, Jesús. Exactamente. No se puede venir a Valencia y ofender a los valencianos. Entérate de los periódicos. Vamos a ver, Jesús. El único que ofende. Usted ofende a todo el mundo, no siquiera a los valencianos, a toda España. Nos da vergüenza de usted fuera. ¿Sí? Vamos a ver, tranquila, Chabeli. Jesús, por favor. O sea, tú te enteras de que yo ofendo, y no sabes lo que son las fallas, ni quién es el entrenador de Valencia. ¿Y tú te metes conmigo? ¿Usted se mete conmigo? ¿Usted sabe quién soy yo? Jesús, Jesús. Yo sé que eres la hija de Julia Iglesias. Y nada más. Y le he visto a tu padre pegarte una torta que te tumbó de la silla. Jesús, Jesús. Vamos a ver, vamos a ver. Te digo más cosas. Vamos a ver, Jesús. Si quieres te cuento los novios de tu madre y las novias de tu padre. Jesús, te lo ruego personalmente. Claro. Por el aprecio que sé que me tienes, personalmente. Por el aprecio que sé que me tienes. Vale. Y por el público y por las señoras que tenemos enfrente. Solamente te digo que no entremos en un juego de descalificaciones porque es que no hemos hecho el programa para eso. Pero ya lo sé, Chimo, ya lo sé. Solamente por eso. Ella no puede empezar descalificándonos a cinco representantes de la prensa. Dejemos el tema así, Jesús. Vale, lo dejamos, yo lo dejo. Por favor, dejemos el tema así. Y además... Que sepa lo que es España y lo que somos los españoles. Jesús, por favor, solamente. Hazlo por mí. Me callo. Y por vosotras y por ustedes. Gracias, Jesús. De todas maneras, hay una cosa con la que sí estoy de acuerdo de lo que ha comentado Jesús. Y es que debes conocer nuestras fallas y desde ahora, por nuestra parte, estás absolutamente invitada a venir. Es que es verdad. Un momento en que Marlene Moró y... Le calma los medios. Un infarto, un infarto. No, es para calmar a este señor. Para que se tranquilice. Seguro que le has puesto muy tranquilo. Estoy absolutamente seguro, Marlene. ¿Eh? Le has quitado todo. Bueno... En vez de bajarme. Vamos a ver, con el permiso... Con el permiso de todos los amigos intentando recuperar el tono del programa que fundamentalmente se trata de que tengamos buen humor. Hay que joderse. Eh... ¿Ven ustedes el rostro de Chabeli? ¿Ven una...? Sí, ahora la pueden ver. Ahora la pueden ver. Ahora, ahora. Ustedes que están... Que... Que están más cerca. ¿Ven la cara de una chica enamorada como yo o no? Sí. Sí. ¿No? Qué suerte. Yo adoro la que se enamora. Yo qué sé. Perdona que insista, Chabeli, pero... Yo... Veo el rostro tuyo iluminado. Veo que... Alguien... Debe haber... Rondando en ese corazón. Ay... Si no quieres unos días quién es, pero por lo menos dinos si es así o no. No, lo que pasa es que me veis con buena calle y encima que no he dormido, pensáis que estoy... No, para nada. Estoy igual. Igual que siempre, ¿no? Lo que sí que... Mmm... Es cierto es que la prensa del corazón te ha adjudicado... Como 18 romances. Hemos... Si uno cuenta... Yo creo que 1500. Yo creo que has contado mal. Yo creo que son como 1500 los que me han adjudicado. Por lo menos el otro día... En la redacción que te avisamos por lo menos 18. De hecho... Evidentemente... Ya está claro. No todos son reales. Pero... ¿Cuáles han sido las personas que... De las que sí que has estado enamorada, que sí que han importado para ti? Eh... Pues... Tres o cuatro personas han importado en mi vida. No sé. Pero... Eso es algo pasada también. Eso lo sabe toda España. Lo habéis leído. No... 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 Yo creo que son cosas de pasada. No tiene... No tengo porqué. ¿Tú crees, Chabeli, que con la intimidad, con la vida privada, con las relaciones... No se... No se debe comerciar? Eh... Yo creo que... Mira... Yo creo que la gente habla mucho más de lo que es. Yo creo que... Eh... Los mismos periodistas... Eh... Hacen lo que quieren de ello. Eh... Sacan lo que quieren de ello. Se inventan lo que quieren. Pero... 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 A ver... Un momento. Vamos a ver... Os lo... Os lo pido de nuevo. Os lo pido de nuevo. Pero... Pero vamos a ver... Necesito continuar el programa. Eh... Nada. No se vendió nada, eh. Y que vendió su vida privada. Y que vendió su vida privada. Y que vendió su vida privada. Por favor... Es que... Me parece muy bien que lo haga. Pero... Lo único que quiero... Lo único que quiero... Es que... Lo que no te está contestando a ti... Se lo contestará... A la... A la... A la... A la... A la revista... No lo ha hecho. No... 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 No convirtamos una entrevista en un enfrentamiento. Porque no lo es. Por favor... Estábamos con buen tono. Con buen rollo. Con buen rollo. Lo estábamos pasando bien. Claro. Y queremos seguir pasándolo bien. Por favor... Solamente... A la niña... A esa niña... Echar de la finca de su entonces marido... O prometido... Ricardo Bofill... Carmele... Al abuelo... Al abuelo de Ricardo Bofill... Para vender una entrevista. Carmele... En la finca de Lampurdán. Esta niña como puede decir... El programa funciona de una manera... Yo soy el conductor... Que nos estamos riendo... Carmele... Carmele... Es que... Es que... Tú me aprecias... Sí... Lo sé... Que me aprecias... Yo también te adoro... Pero por favor... Eh... Dejadme que... Dejadme que continúe con la entrevista... Pero es que no diga mentira... Pero por favor... Dejadme que continúe con ella... Las pongo a poner en una querella... A ir ahora mismo... Sí... Te queremos pedir una cosa... No... No... Danos permiso para retirarnos... Mientras se hace la entrevista... Y nos vamos... Y nos ponemos aquí... Y nos ponemos aquí... Porque es que nos indigna mucho... Comprende... Vamos a continuar... Vamos a continuar el programa en un minuto... Vamos a continuar el programa... Vamos a continuarlo... Por favor... Y en este momento... Nos molesta... En este momento hay una entrevista... Que la la hija de Julio Iglesias en esa tesitura... A ver... No, yo creo que... No, yo tampoco... Las agresiones... La... La... No... No... Yo creo que ella está aquí... Pero ellos... De verdad... Claro... Que nos levantamos un petillo... Pero yo creo que ellos... Gracias... Un petillo... Perdona... Perdona... Quería decir algo... Que muchas veces... Que muchas veces a lo mejor no es lo que... No es que volvemos... Ella no... Pero nosotros... Yo quería... Yo creo que hay algo evidente... Perdona... De una cosa es una entrevista... Que está... Que está haciendo directamente... Y muchas veces no es lo que se diga literalmente... Sino lo que se quiere decir... Entonces a lo mejor... Si habla de una contrastación... Lo que pasa es que a lo mejor... Estás generalizando periodistas... Como antes... Tú estabas generalizando tal... Quiere decir que esas susceptibilidades... No sabe ni leer ni escribir... De verdad... Como va a contrastar... Supongo que sí... Supongo que sí, Carmele... Pero bueno... No podemos... Es imposible... Es imposible... Me da vergüenza tu programa... Esta gente son gentuza... ¡Chavili! 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 Para... Bueno... ¿Qué es lo que vas a hacer, Rapel? Hombre... Yo podría leer la mano... Pero creo que la mano es un poco más aburrido... Entonces... Se me ha ocurrido de una forma adivinatoria... Que es con el agua... Y unas gotas de sangre... Pero como no la vamos a hacer daño... Aquí no vamos a hacer sangre... Sería muy macabro... No te asustes... No... Entonces hay unos... Unos líquidos que se preparan en la noche de luna llena... Entonces yo los he preparado... Y lo he traído para hacer lo mismo... Que se haría con sangre... Y ella tiene únicamente que tocar con sus dedos estos líquidos... Dejar caer unas gotas en el agua... Y vamos a ver qué va a pasar con su amor... Con su vida sentimental... Y qué va a pasar con su trabajo... Si a ti te interesa... A mí me parece que la vas a aliñar... No, esto no es una ensalada... Mira... Hay laurel... Hay laurel para remover... Entonces... ¿Te apetece? ¿Te arriesgas? Venga... Vale... Con una hoja de laurel... Giras el agua... En el sentido de las agujas del reloj... ¿Con quién mano? Con la derecha... Con la derecha... Mueve el agua... ¿Así? Sí... Deprisa... ¡Oh! Ya, ya, ya... Un poco, un poco, ya... Y ahora... En el otro sentido... Piensa... Tu nombre y tus apellidos... Auténticos... No los digas... Pero yo te digo igual... Bueno... Nombre y dos apellidos... Piensa tú... Sin decirlos... ¿Tengo solo uno? Ya... Bueno... Tu nombre y apellido... Piénsalo... Y ahora... Con la mano izquierda... Con el dedo... Corazón... Pensando en el amor... ¿Ese es el dedo corazón? Sí... Con el... Pringa... Un poco así... No te cachondes... Porque entonces... Pero no yo... ¿Cuánto me queda el otro? No... Este es el corazón para todo el mundo... Venga, va... O sea... Tienes cinco, ¿no? Tienes seis dedos tú... Tienes cinco, ¿no? Pues eso... Pringa... El dedo, no la uña... Pringa... Como si fueras a poner tu huella dactilar... Pringas un poco... Y dejas que... Pensando en el amor... Ay... Suave, ¿eh? Pero difícil con el dedo... Va... Y ahora... Un poco más... A ver, verás... Es que has cogido muy poquito... Ponga un poco más... Venga, así... Claro, es que... Venga, así... Pringa un poco más... Va... Así... Uy... Yo sabía pintar... Pero de esta manera... El amor que tienes en estos momentos... No es el definitivo... Te voy a explicar... ¿Otra vez voy a cambiar? Mira... La boda que se dice ahí en la prensa... Esa boda de momento no está ni señalada... Ni confirmada, ¿eh? Ahí gira... ¿Por qué? No... Ahí... O se alarga la fecha... Sí... Se alarga la fecha... Sí, eso yo lo sabía, ¿eh? Ah, bueno... Yo no sé nada... Yo... Yo veo que... Yo veo que aquí de momento... La boda se alarga... Pringa otro poco... Pringa... Y vamos a ver... Si con ese... Aunque se alargue... Si va a haber felicidad... Va... Va... Ten cuidado... Mira... Viene otra persona que ha tenido relación contigo hace tiempo... Te va a querer llamar... Como si quisiera volver a tener otro amor contigo... Y se intenta meter en el medio... Anda ya... Pero es... Pero te explico... Es una persona que no es española... Es de tu nacionalidad... Es francés... Es un amor que tú hayas tenido hace tiempo... Y quiere volver... Quiere volver... Y va a haber... Pero nunca yo vuelvo con los exnovios... Yo... Bueno... Él quiere volver... Va a intentar... Ah... Va a intentar... Espera... No, no... Me vas así... No sacudes como si estuviera... Te voy a decir... La boda de momento no hay boda... O sea, plaza... Y en el tema del amor... Por lo menos... Por lo menos, eh... Uno... Dos... Te quedan tres amores fuertísimos a tener... Para mí, el que hay... Mira... Se forma un corazón... El que hay en estos momentos... Yo te diría que es un poco de morbo lo que hay... Más que enamoramiento... Hay como morbo... Hay pasión... Pero no es... Eh... Porque es una persona que te va a intentar a ti controlar... Y dominar... Y tú no te dejas... Y es eso que no me gusta, eh... No... Por eso... Es verdad, eh... Eso es verdad... Tiene mucho carácter, eh... Y no sería más fácil que le hicieras la prueba de la rana... La prueba de la rana... Para ver si está peñada, pero... De momento, niños... Y yo ahora qué hago con el dedo así... Bueno, espera, espera... Pues... Espera... Entonces, en el amor... De momento yo no veo esa boda... Esa boda se va a aplazar... Y aparece otra persona... O sea, con esta persona... En cuanto empiece a sacar su genio... Ya lo saben ahora antes, eh... Ya, ya, ya... Bueno, porque estamos adelantando noticias... Llega un amor muy importante para ti... Pero tú la boda te la pensarás... O sea, tú vivir en pareja sí... Pero dar el paso de firmar papeles... Perder tu libertad... Te costará muchísimo, eh... O sea, eso... Yo no la veo por ahora... Es por eso que estoy siguiendo pensando, eh... Sí, vamos, que se lo vas a pensar... Y lo que te queda para pensar... ¿Verdas? Vamos a ver... Trabajo... Ahora con este... Sí... El verde... Ahora el verde, vamos a ver... Trabajo y dinero... Trabajo y dinero, va... Trabajo y dinero... Va a haber mucho dinero... Mira... Por un trabajo... Por un trabajo que tienes... Interesada, eh... Un trabajo que tienes... Te ata otro que se va... O sea... Por un trabajo que tú tienes ahora mismo... Se desaprovecha un contrato bueno en tu país... O sea, por un trabajo que tú tengas aquí... Te ofrecen un trabajo fuera... Y es como que... Por el que tienes aquí no lo puedes hacer... O no te permiten... No te dan permiso aquí... Para hacer el de fuera... Ay, Chicho no me deja hacer nada... Bueno, yo no sé... Yo no hablo con Chicho... O sea, pringa otra vez... Ay... A ver qué va a pasar... Está muy malo conmigo Chicho, eh... Ay, yo eso no lo sé... Mira, dos... Ay... Vas a estar en dos ciudades españolas... Haciendo televisión o shows... En dos ciudades... O sea, si estás en Madrid... Seguirás con el programa... Y otra ciudad española... Donde vas a hacer también... Televisión continuada, eh... Vamos a ver... ¿Y dónde...? Más centrado... El verano... Ahora, lo que está eminente... El verano... A ver si en el verano vas a ganar mucho dinero... ¿Vas a dejar caer...? ¿Vas a trabajar otro canal? Sí, otro canal... Yo quiero canal 9, entonces... Porque hay el mar al lado, además... Bueno, este verano vas a ganar dinero... Porque se deshacen muchos grumos pequeñitos... Pero muy, muy concretos... Tardan en 10 horas... Cuento más o menos... Hombre, no te voy a decir la cifra... Porque si está aquí Hacienda mirando, no sé... Pero hay... Dinero mucho, eh... Ah, mucho dinero... Dinero mucho por muchas cosas pequeñitas... O sea, debes de tener un verano de galas preparado... A tope... Por lo menos, si no me caso, tengo dinero, eh... No, sí, dinero... Pero... Siempre tengo más dinero que de novio, eh... No, novios vas a tener también... Ah, también... No se ve ahora de momento marido... Ay, que el otro me deja... Hay muchas cosas pequeñas... Y luego, tú me decías antes... Qué pasa con mi disco... ¿Preguntamos lo del disco? Sí... Venga... No ha salido todavía mi disco... Pues vamos... Vamos a preguntar qué pasa... Tú me decías antes... Quiero ver el disco... Yo he grabado, pero no sé qué va a pasar... Vamos a ver con el disco... Va, el disco... El disco se alarga, se alarga... De momento no sale... Está hecho, pero no sale, eh... O sea, tú vas a actuar, pero sin disco... El disco... El disco por lo menos pasa el verano y no hay disco, eh... Te están alargando, pero el disco es... Hay una cosa que te está cortando de trabajo... Es como que quizá para presentar el disco... Tendrías que dejar de hacer un trabajo aquí... Y no te permiten que cortes un trabajo para presentar el disco... Para hacer la promoción de ese disco... Sí, Chicho, no me deja ir a otra palabra... Ah, bueno, yo no sé si no te deja, Chicho... Yo... Sí, está muy malo conmigo... Yo ahí lo que veo es que... Yo ahí veo que el disco de momento está... Pero el disco pasa todo el verano... Tú cantarás, pero sin disco... El disco no sale, eh... Ay, no sale... No, el disco no sale... Verás ahora... Para que se pueda limpiar un poquito el dedo... Espera ahora para que te puedas limpiar los dedos... Y ahora... Porque ahora vamos a hacer otra cosa... Vamos a hacer otra cosa... Sí... Vamos a hacer un corte en las cartas... ¿Podéis traer el pañuelo? Yo es que no llevo ninguno encima... No, es que han preparado un algodoncito para que se pueda... Ah, vamos a ver... Para que se pueda limpiar... ¿Qué más quieres? Valencia... Yo quiero Valencia... ¿Cómo dice una de tus canciones? ¿Cómo? Ya que no va a salir el disco... Cántanos algo aquí... ¿Qué quieres que te canto la canción? Se llama Tengo dos amores... Pero cómo es... Canta... Tengo dos amores... Para contar, pero... Perdona una cosa, me han comentado que también había un método adivinatorio tuyo, realmente peculiar, a base de las pecas, de los lunares que puede tener una persona. Hombre, yo por ejemplo... No, no, quiero decir, no sé si es posible con Marlén... Hombre, se podría hacer, por ejemplo, mira una de las cosas, Marlén... Pero no hace falta ver los lunares, no es necesario. Con que ella diga dónde están, es suficiente, ¿no? Alguno de los que tiene a la vista. No tengo lunares aquí, sí, uno aquí tengo aquí. Alguno de los que tiene a la vista, ¿no? Entonces, habría que ver, que estoy seguro que tiene, porque es una mujer que es muy atractiva para los hombres, tiene que tener seguro algún lunar en el principio de la separación de los dos pechos. Aquí hay mucho, ¿eh? Bueno, no, ya, ya, que hay muchos, sí. ¿Pero lunares o pecho? Pero algún lunar, algún lunar en el medio tienes que tenerlo. Lo que pasa es que, bueno, no lo vamos... Mira, mira, sí tiene. Sí, bueno, tiene, vamos, no uno, tiene un montón. A ver. Mira, mira, puede tocar a la cámara, muchos, tiene muchos. Sí, no, se está viendo, lo veo perfectamente. No, eso es una historia para la camina, ¿eh? Yo lo he visto muy bien también, es verdad. Antonio no lo ha visto, Antonio no ha visto los lunares. No, de verdad, no lo he visto. Antonio no ha visto. ¿Y qué significan esos lunares? Éxito con el otro sexo. Muchísimo es toda la vida atracción para el otro sexo, aparte de que ella está muy bien hecha, ella es una mujer guapísima, pues cualquier señora que tenga lunares en el centro de los dos pechos, esa señora tiene atracción, aunque sea una señora muy mayor, siempre tendrá pretendientes. Pues, ¿y sabes el lunares normales? ¿Sabes el lunares de la infidelidad? ¿Cuál es? En las mujeres lo tienen que mirar, se lo tienen en la rabadilla. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es la rabadilla? Pues atrás, donde acaba la espalda. Donde acaba la espalda y empieza el... ¿O un poquito más abajo? Esto es. Bueno, pues, Rapel, me sabe muy mal que le hayas tenido que dar la mala noticia del tema del disco, en cualquier caso. Y la boda, que en el momento tampoco hay boda, pero... Un momentito, por favor. Que se desnude, digo. Yo estoy llena. Nos gustaría mucho, Rapel, que pudieras volver en otras ocasiones, por nuestra parte no hay ningún problema, y pudieras leernos el futuro, que siempre es, en fin, excitante. Lo que quiero decir es que la primera vez que encontré a Rapel en Telecinco, me dijo que voy a trabajar en la TV1, me dijo que voy a venir en España, que voy a dejar la Francia, y que voy a tener un ático y dos gatos. Y yo tengo todo eso. Rapel, pues, muchísimas gracias por haber venido. El fuerte aplauso para Rapel. Y dale cuando quiera, Rapel. Muchas gracias. Voy ahí. Marlene, si quieres salir por aquí. Gracias, Rapel. Chimo, qué pena que Rapel no le hubiese leído, le hubiera echado las cartas a Chabeli para haberle dicho... ¡No vayas, no vayas! No, 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 no... Oye, pero cuidado. No removamos la cuestión. A mí me han dicho antes, en el último corte de publicidad, que estaban hablando con Chabeli... ¿Qué habrás oído? ...reconsiderando la posibilidad de que vuelva, por lo menos, para despedirse. ¿Me dices eso en serio? Y tan en serio, vamos, como que es la una menos veinte de la madrugada. Yo, la verdad, que no había habido nada y tendría mucho gusto en que Chabeli... A mí me encantaría, por lo menos, poder... A mí también. ...acabar d'una forma de película americana, ¿no? A mí también. El programa, amics, l'hem comenzat a les 10 de la nit. Estem al voltant de la una a menys quart, conforme comentaba Jesús Marinas. I durant tot el programa hem anat coneixent, diguem, episodis d'una història, per primera volta, recorden, en exclusiva, en imágenes, no fotos, sino imágenes, d'una molt coneguda relación entre Ana Obregón y Davor Zucker. Molt airejada. Carmelo, ¿pueden continuar veient més imágenes? Que no hagas esa relación que está durando... Está durando más en el programa de lo que le duran en la vida. Continúa, es un auténtico culebrón. Pero aparte del paraguas, sacar más cosas... Eh, tened paciencia. Tened paciencia. Tened paciencia. No, pero es que quiero saber si esto va a tener un final, si se va a contar la verdad de esto, porque hemos venido aquí a hablar de noviazgos y este es un tema muy gracioso. No podemos despegar el final de la película, Lidia Mujer. ¿Eso qué agencia lo hizo? Lo hicieron dos chicos que lo hicieron a Corpa. O sea, lo hicieron dos personas, les llamaron, y yo tengo, se llamé cuando viene a este programa porque yo quiero contar la verdad de esto. Todo un montaje. ¿Te parece que cuando finalice? No le puedo fastidiar más la noche a Chivo. O sea, vamos a dejar que termine, pero yo quiero contar eso. Eres un encanto. Al final, cuando veamos todos los episodios de la película, pues... Y cuando vuelva a Chávez. Evidentemente, Lidia. Es increíble. Y que conste que hay que decir que si vuelve no es un montaje como el de Ruth Gabriel el otro día en el programa de Pepe Navarro. Aquí, pero no hiciste el amor. Yo veo una imagen que no es amor. Perdóname. Me hablas de cotilleo, de alguien que ha organizado para que se hable, y yo estoy disgustada. Me levanto, me voy. No es amor. Tú me hablas de un amor, mira. Yo estoy... No, estamos viendo unas imágenes. Yo no hablo de nada. No, Antonio. Me tienes que hablar de amor, de la viciada. Es que no se te escucha, pon el micro. Caterina, el micro es que no se te escucha. Antonio, Antonio, que no se te escucha. Perdóname. Así distorsionarás. Repite otra vez. No, perdóname. Yo quiero ver... Ver verdadero amores. Yo quiero ver... Antonio, ¿sabes para qué lo haces? Sí, no. ¿Dónde se va? Ay, ¿dónde se va? Digo... ¿Dónde se va? Yo quiero ver... Quiero ver vídeo y documentación de los verdaderos amores, ¿me entiendes? Que me hace soñar. Esto no me hace soñar. Entonces, me levanto, me voy. ¿De acuerdo otra vez? Por ejemplo, ¿qué te haría soñar a ti, Antonio? Me hace soñar una historia... ¿Un novio valenciano te haría soñar? Me hace soñar una historia como la cita, lo de Simpsons, con lo de Inglaterra que dejó... Pues esa historia también tiene... Sí, pero me gusta. Ay, Jesús, pero no nos la estropee. No nos ha hecho soñar, ¿me entiendes? Recuerda que decían que ella era él, que era un señor. Mac, mira qué guapa que era. Estupenda. ¿Te gusta la de Naomi Campbell y Joaquín Cortés? Mira, esa es otra historia, porque... Pero yo te pregunto, ¿te gusta? ¿Cuándo la ves? No, pero con el hecho que conozco bastante Naomi, creo muy poco en sus historias, siempre para que se hace publicidad. Yo la... Yo soy desconfiada. Lo que quiero decir es que tú lo que crees es en el amor de verdad. Absolutamente. Y tú no sabes si son verdad o no son verdad, nada más. Eso seguramente. Me creo los suyos, me creo los de ellas. O sea, me creo de... ¿Y los de Jorge te los crees? Yo de los de Jorge no me los creo porque él no vende nada. Lo pillan. Jesús, no sé a qué viene esa risa. Mira, yo a Antonia la conozco... No, a lo que ha dicho Antonia, que es muy gracioso. Mira, mira, una cosa es pillarte. Una cosa es pillarte. Una cosa es... Perdona, hace muchos años que conozco a Antonia. Yo quiero enseñar. Mira, yo te diré, yo te diré, antes ha dicho Lidia una cosa que es una de las grandes... Antes estaba diciendo una cosa que es curiosa. Que es que una cosa que es cierta, aunque sea cierta, hay maneras y maneras de contarlas, ya, aunque sea verdad. Pero si partes de una cosa que ya ni siquiera es cierta... Entonces ya es muy preocupante el tema. Pero mira, pero yo entiendo que todo... Hay un refrán muy español que dice que las apariencias engañan. Y los orientales dicen que no hay nada más engañoso que lo aparente, que todavía va más allá, ¿no? Yo, en el caso mío, yo aseguro, incluso he necesitado por un problema estrictamente judicial, certificados de todas las agencias de prensa, incluyendo los cuatro reportajes que supuestamente estos que hablamos... Estoy hablando de la agencia que era, de mi hermano, y que ha tenido que cerrar por problemas internos. A tu revista, ¿verdad, Javier? A Lola, es decir, el 90% de la presa del corazón. Y todos firmaron eso de... Porque realmente yo tenía, antes de estar en televisión, yo no necesitaba para nada la prensa y no participaba en nada. Ni siquiera contestaba nada. Lo de Ana Obregón, por ejemplo, ahora cuando decías, fue a los cuatro meses de estar prácticamente... Cuando empezaron a salir y no era precisamente la agencia. Bueno, es que Lidia ha dicho... Cuando tú tenías el restaurante, me acuerdo hace un par de veranos, cuando estaba el restaurante tuyo en Serrano, recuerdo perfectamente que prácticamente llevaste a Ana Obregón casi a rastras para que hiciera propaganda. Jorge, mira, dejamos... Carmelo, Jorge, Jorge, un segundo, un segundo. Dejamos el tema aquí, dejamos el tema aquí. Sí, te prometo, te prometo que después cuando empecemos tienes tú la palabra y nosotros enseñaremos la publicidad y tornemos ahora mismo a Tómbola. Continuemos, continuemos, y se han dicho cosas muy interesantes y muchas más que se dirán. Y abans de la publicidad, yo le voy a promesar a Jorge Juste el tor de paraula, porque Carmele te había comentado que tú habías utilizado de alguna manera Ana Obregón en un negocio tuyo, ¿no? Bueno, yo no sé cómo Carmele puede decir eso, pero vamos, yo no... Primeramente lo que estaba diciendo, muy, muy concreto, ¿no? Es que yo no estoy ni mucho menos en contra, en contra de que nadie venda, o sea, respeto mucho a todo el mundo y entiendo incluso las posturas de mucha gente que hace eso. Sin embargo, a lo mejor es por un motivo tan sencillo como que en mi caso no ha habido necesidad ni siquiera de entrar en eso. Jamás he conocido un problema ni siquiera económico ni nada. Esto que me estás comentando, Lidia, han sido, en las tres, cuatro ocasiones que ha habido algo, me estaba contando si se parte de una verdad o de una mentira. Yo jamás he tenido el más mínimo conocimiento y eso no puede haber nadie, estoy seguro que lo diga. Pero bueno, estoy hablando trascendente. En definitiva, yo lo que está diciendo Carmele es, de mi restaurante, es todo lo contrario, porque hace siete años, como Sofía sabe muy bien, yo creo, como seis o siete años, ¿no? En mi restaurante jamás ha ido, y a Ana Abregón, curiosamente, es que le encantaba a mi restaurante, como a todo el mundo, porque se come fantásticamente bien a un precio fantástico. Eso es cierto, eso es cierto. Tú sabes cómo yo conozco a Jorge. Un amigo mío me dijo un día, hace mucho tiempo, me dice, cómprate botas muy altas, como por aquí, porque te vas a meter en todos los charcos. Y efectivamente, ahora le voy a dar la razón, porque yo gano el concurso y entonces me veo con unos amigos y quedo a tomar un café o a comer en el restaurante de este señor, que yo no conozco, pero sí lo conozco porque me dan el teléfono para llamarle y montarle una gran bronca, entre comillas, porque en ese restaurante además también pillaron unas fotos que fueron muy polémicas y... Ah, ¿te pillaron fotos ahí también? ¿Con quién? Entonces así yo conozco, no, eso no tiene importancia, porque es hacer publicidad gratuita de alguien. Pero así conozco yo a Jorge Juste, llamándole y diciendo, ¿pero tú quién te has creído? Bien, pues hablando de fotos, si os parece, hablando de fotos, otro de los romances sonados de estos últimos días es el que ha protagonizado la presentadora de televisión Isabel Gemio en Cuba con su novio cubano, Julio Manrique. Y hemos sabido precisamente de este romance a través de unas fotos, ya que estábamos hablando de fotos, unas fotos que ha realizado el reportero gráfico Juan Antonio Villarrubia. Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Lo tuyo es aquello de estar en el sitio adecuado en el momento justo. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, muchas veces no estás en el sitio justo y en el momento oportuno, ¿no? En tu caso sí, ¿eh? En este caso sí, pero no es habitual tampoco. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo empieza la persecución, digamos, si se puede llamar así? El seguimiento en sí empieza pues desde que llega la información a la agencia y, bueno, pues la información estaba que Isabel Gemio pues se iba de vacaciones simplemente a... Estamos viendo la foto aquí. ¿Y cuándo topas tú después de tu investigación con Isabel Gemio en Cuba? Con Isabel Gemio pues se marchó tal que el día 2 y el día 3 me marché yo. El día 4 ya la tenía localizada, sabía los pasos más o menos que tenía que dar. Me has dicho que hiciste el seguimiento en un Cadillac de Alquiler. En un Cadillac del 56. ¿Para no llamar la atención? No, porque es lo que hay en Cuba. Ah, que esto es lo que hay. Es, no hay... ¿Y cómo te ocultaste para hacer esas fotos, Juan? No, yo no me oculto. Simplemente pues voy como una persona más. Un turista, con cámaras guardadas, evidentemente. Mis objetivos y, bueno, pues voy haciendo un seguimiento de lejos para ver... ¿Y tú cómo pensabas? ¿Cómo sentías que estaba... ¿Cómo veías que estaba Isabel allí en Cuba? ¿Tomaba precauciones? ¿Pensaba que estaba relajada? Hombre, el primer día le dejé un poquito de margen, ¿no? Pues que se sintiera libre, que estuviera cómoda, que no se sintiera acosada, que no me viera. Concretamente fue el día 5 de enero, que era el día de su cumpleaños. Y, bueno, pues estuvo paseando por La Habana. En un principio todavía no había nada. Nuestra intención allí era hacer Isabel Gemio en bikini, que todavía no se había hecho. Y más allá, pues bueno, no sabíamos qué podía ocurrir, ¿no? Hasta que surgió esta sorpresa y, bueno... ¿Captaste lo que podía ser todo? No, está apagado. ¿Captaste...? ¿Captaste...? ¿Algunos de desconscientes captaste algunos de los primeros besos de esa relación, no? Bueno, algunos de los primeros, cuanto menos, ¿no? El primero no. ¿Ella pudo darse cuenta de tu presencia o ellas pudieron darse cuenta en algún momento? Nunca. De hecho, me crucé con ellos, pues si ellos estuvieron en cuatro hoteles, yo también estuve en los mismos hoteles. Me cruzaba con ellos en el desayuno, en la cena y nunca se percataron. No voy con las cámaras colgadas por la calle. Aparte de lo que hemos visto en el reportaje gráfico, tú has estado allí y has tenido, en fin, constancia de alguno de esos encuentros, supongo, ¿no? Sí. ¿Alguno de ellos nos puedes comentar? Hombre, de esos encuentros, pues... Tampoco vamos a contar nada que esté fuera de lo que son las imágenes fotográficas, ¿no? Porque más allá no vamos a llegar. No te voy a decir que a las cinco iban a comer y después, pues... No, di lo que quieras. Se van a echar una siesta, ¿no? Ahora se llama así. Yo no he visto mal, Jesús. Pero tú desde allí sí que pudiste tener constancia si modificó su itinerario, si retrasó su vuelta a España, por ejemplo. Sí, modificaba el itinerario, lo modificaba con bastante frecuencia. De hecho, las salidas de los hoteles no las tenía previstas, las adelantaba, las atrasaba. Y yo tenía que haber vuelto después que ella, porque normalmente lo hacemos así. Y de hecho volvía antes que ella, porque ella retrasó dos veces más el viaje a Madrid. Estaba a gusto, estaba contenta. Por amor, evidentemente. Bueno, pues la relación realmente estaba funcionando muy bien. Porque anteriormente de haber conocido a Julio Manrique, pues seguía su trayectoria normal. Después has continuado, o has continuado, digamos, el seguimiento, si lo has llamado tú, en Madrid. Ella retrasa su vuelta a España. Y al cabo de unos días viaja también para España Julio Manrique, ¿no? Exacto. ¿Cómo haces el seguimiento aquí en España? ¿Fue más sencillo? Bueno, fue más sencillo y fue una sorpresa. Porque realmente esperábamos que volviera aproximadamente en unos 15 o 20 días, que es lo que nosotros teníamos previsto con las investigaciones que habíamos hecho. Pero estaba trabajando con un compañero, estábamos en la calle, concretamente en Jorge Juan. Y, bueno, pues de repente miro hacia adelante y, bueno, pues me quedé perplejo y decir, bueno, 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 bueno. Y el compañero, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, que tenemos ahí a la gemio con el indio. De repente, un encuentro casual. Sí, sí, así. Eso fue exactamente como... Porque en Cuba sí que lo tenías claro, tenías... Sí, en Cuba sabía lo que iba. Pero aquí en Madrid fue casual. No, el conocimiento de él también fue casual. Yo no sabía que si a ver el gemio iba a conocer allí a una persona. Eso fue un hecho fortuito. Ah, entiendo. ¿Os descubrieron en algún momento en Madrid? No, en Madrid no lo descubrieron hasta que, bueno, pues... Ahí está vanguardia, evidentemente. Ya se habían publicado las primeras fotos, ¿no? Sí, sí. De hecho, hubo comentarios, ¿no? De que fue al hospital porque la había sentado mal y demás. Pero vamos, en Madrid no tampoco guardaba mucho. De hecho, pasé por Serrano, por Velázquez, por Goya, estuvieron en el cine, estuvieron en un VIP. ¿Se enfadó en algún momento con vosotros? ¿Habló con vosotros? No, hasta que nosotros no nos hicimos ver, no. Nos hicimos ver cuando, bueno, pues ya había gente de otras agencias y nosotros estábamos guardando, pues, lo que era nuestra inclusiva ahí. Comprendo. ¿Y cuando os hicisteis ver, en fin, hubo algún encuentro? ¿Isabel os llamó la atención? No, el primer día, concretamente, no, porque sabíamos que estaba él dentro de la casa y sabíamos que tenía que salir por la puerta que habitualmente sale Isabel Gemio. Ahí lo único que hubo, pues, fue el chofer que nos dijo, bueno, ¿qué hacéis aquí? Si esto ya lo habéis hecho mil veces. Lo que pasa es que nosotros sabíamos que tenía que salir también él. Posteriormente, sí, hubo, no hubo malas palabras, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ella entendía que no se la podía molestar de esa manera, puesto que era compañera nuestra, que era periodista también. Ya. Entonces, no entendía por qué la estábamos acosando de esa manera. Dijiste que era tu trabajo, supongo, y que, en fin. ¿Puedo hacer una pregunta, Chimo? Sí, adelante, Carolina. Es que Gemio es un personaje que vende mucho, pero recordar cuando se hizo, al principio de estar ella, lo que necesitas es amor, la famosa foto, cuando se retiró y se rapó el pelo que salió con él. Esa foto, por esa foto se pagaron 10 millones de pesetas. No, eso es falso. ¿Cuánto se pagó? Es lo que se dijo en aquel momento. Hombre, no sé si estoy autorizado para decirlo, pero mucho menos. Menos de la mitad. Pero en cualquier caso fue un precio alto. Menos de la mitad. Bueno, fíjate, por un rapado, 5 millones de pesetas está estupendo. Yo estoy dispuesto a pelarme aquí mismo. Menos de los 5 millones, porque con la persona que hizo esa foto, yo he trabajado hasta hace 6, 7 meses. Juan Antonio, te invitamos a que te incorpores en la tertulia, así continuamos todos cerrando. Juan Antonio, pues incorpórate, por favor. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Y así continuamos hablando. ¿Y si eso ya está maldito? O sea, que yo creo que tenemos que olvidarlo. Y mañana, en la semana que viene, quemarlo en las fallas. Yo te quería preguntar si ellos querían... Qué madre, Jesús. Isabel Gemio, dices tú que, bueno, que no, estaba paseando por la calle Serrano, es decir, por un sitio bastante céntrico, y que luego además ella sabe que tiene la prensa detrás. ¿Tú no crees que ella quería que le sacaran esas fotos? Posteriormente hemos llegado a pensar que sí. Porque ella es muy discreta con su vida privada. Sí, exactamente. Dada la distracción que tiene Isabel Gemio, hemos llegado a pensar que sí. De hecho, algunos compañeros me han comentado, esto es un montaje. Pero si yo estaba sentada hace tres semanas en Las Rozas con un grupo de periodistas en Madrid y luego ella con el señor cubano este, vestidos disfrazados para que les hicieran fotos. Él iba como de los de septiembre negro cuando saltaron las olimpiadas. A ningún momento se ocultó. En Alemania, con un pasamontañas hasta aquí, para llamar la atención de los fotógrafos. No, no, en ningún momento se ocultó. Él no se ocultó, ella tampoco. De hecho, una fiesta cubana que coincidía con... Sí, la del beso de perfil. Exactamente. Ya los besos es muy exagerado, ¿no? Ellos no se ocultaban, o sea, ya no estabas robando fotos, ya estabas haciendo... Es que se mosquea un poco demasiado. Se le pidió que posaran y bueno, si posamos nos dejáis un poquito, venga, vale, pues os dejamos un rato y tal. Yo, de todas formas, en esta historia hay muchas... En la historia hay muchas cosas que no entiendo porque Isabel siempre ha sido muy celosa de su vida privada. Y todos le hemos conocido los novios que ha tenido en Barcelona. Los novios y los acompañantes. Bueno, yo solamente le he conocido a los novios porque a mí me gustan las cosas oficiales, Carmele. Yo, el señor que la acompaña en coche, no. Pero hay una cosa chimo. Hay una cosa chimo. Es como la casa real. Exactamente. Solamente afecta a los novios, los romances, ¿no? Y si hay comunicado, mejor. Hay una cosa que no entiendo en toda esta historia. ¿Cómo? El novio de Isabel puede salir de Cuba, igual tú me lo puedes explicar, cuando de Cuba es imposible salir. No es imposible salir. Bueno, bueno. Se sale por un chupo. Bueno, vamos a ver. Ah, se sale por un chupo. Pues hay que no se alargaron un poco excesivamente en este tema, sino que de alguna manera está aquí Juan Antonio que representa a los fotógrafos, a los reporteros. Y me gustaría, aprovechando que también tenemos personas importantes que quizás se hayan visto en una situación parecida a la de Isabel Gemio, es decir, con un acoso de paparazzi, ¿cómo os habéis podido sentir en un momento determinado? Carmen, ¿cuál ha sido tu caso? ¿Has tenido alguna experiencia así similar? Yo la verdad es que no me puedo quejar demasiado porque dentro de todo me respetan. O sea, ese acoso así, obsesivo, gracias a Dios, no lo he vivido todavía. ¿Nunca lo has vivido? No, no. ¿Cómo que te va a llegar a obsesionarme? ¿Cómo que te va a llegar a obsesionarme? ¿Hace un caso así? Bueno, pues tendría que, no sé, pues cada palo aguanta su vela, ¿no? Yo tendría que aguantar la mía. No, tú reanquí nada a bolsazos que ya lo hiciste en Sevilla, Carmen. No, no, yo no. Bueno, diciendo no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, no. Que hace 15 días lo hemos visto aquí. No, pues no, no, no era yo. No me importa nada que me confundas con mi amiga, pero no era yo. ¿Entrabas y salíais de tu casa? No, no, no. Que sí, que ya está bien, que no sé qué, que nos dejéis en paz. Ni es mi casa ni era yo. Salíamos de un restaurante y no era yo, no era yo la que... El que pegaba era tu último novio. Ese sí. ¿Pegaba? No, no pegaba. Sí, sí, hombre. Tenía, tenía que haber... No, a ti, no. No, a ti, ¿eh? A ti, no. No, no, a mí no. A gente tenía que haber pegado, pero él no ha pegado. No, bueno... No es nada, pero no sé por qué le quieren dar una imagen de violencia. No, tú no. No, no, que le quieren dar una imagen de violencia. Vamos a ver. Tenemos un grave problema. Houston, tenemos un gravísimo problema. Estamos fuera de tiempo. Es la una y siete. No se sabe si va a volver o no va a volver. Estamos en la una y siete minutos. Estamos fuera de tiempo. Chabeli está viniendo. Está encerrado en la sala de las fotocopiadoras. En ese momento, se decía ahora, fuera en el pasillo, en el último descanso. Vamos a ver. Que está llorando y reconsiderando la posibilidad de venir. Lidia nos echaba antes el guante de que quería, digamos, rematar la historia. Y nosotros también queremos rematar las imágenes de ese romance. Así que si les parece, vamos a verlas. Son las mil y una noche, eso. ¿Te das cuenta que es igual que la mujer de Álvaro de Tacos? ¿Otra vez? ¿Eh? Bueno, están... Aquí les vemos. Davor Zucker, Ana Obregón. Parece ser que... Bueno, ya parece que se cogen. Que yo no. Que las pongan, que yo no. Llueve, evidentemente, en Londres. Aquí parece que se cogen de la mano. Lo siento, ¿eh? Porque cuando viajas en Londres nadie te puede pillar, ¿eh? No te conocen en España o en Francia. Pero a ella se le ve perfectamente que la bolsa que lleva es de Versace. Yo creo que fue un viaje patrocinado por Versace. Ese seguimiento fue muy fácil porque se pensaba en ir a la ropa. Bueno, a ver, en este momento me parece que aquí puede ocurrir alguna cosa. Y además se va muy discreta para que no le se dé cuenta. Lo que yo me pregunto, ¿cómo se puede ser tan tonto o ir tan insimismado? Y ese autobús que pasa justo en el momento en el que parece, yo apostaría que hay un beso. Lidia, bueno, cuéntanos qué era lo que tenías que decir antes. Bueno, pues ese seguimiento fue muy difícil, pero por la gracia esa que ya todos sabemos que ellos iban a ir. Entonces dijo en el aeropuerto, señorita Obregón, Debo Sucquer, puerta 3, destino Londres. ¡Zas! Se van los fotógrafos. Entonces, bueno, después de muchos seguimientos, la están haciendo a la puerta, y entonces sale Ana y le dice a los dos fotógrafos, bueno, no me hagáis esto, tal, por favor, que esto yo lo quiero llevar en la intimidad. Bueno, la verdad es que me dais mucha pena. Dice, yo nunca he vendido nada, pero si queréis, lo hacemos, por supuesto robado, y vamos a medias. Entonces, esa señorita ha cobrado el 50% de ese reportaje. Lo dejamos aquí, son estas declaraciones de Lidia, estamos fuera de tiempo, se nos ha escapado del tiempo completamente, ya lo decía el maestro Tempus Fugit. Esperem que les hagi agradat i que tornen la próxima semana a estar amb nosaltres. La vida és certament una tòmbola i tornarem a repassar-la. Moltíssimes gràcies per estar ahí amb nosaltres i que tinguen molt bones falles. Fins d'això us queda bé. Adéu a tots. Gràcies per estar així. Gràcies. 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 Gràcies.